En Puerto Merizal, de zona rural del municipio de Buenaventura, fue capturado Uberney Núñez Sinisterra, de 35 años de edad, alias Uberney, quien según las autoridades sería el cabecilla de un grupo armado organizado residual del Frente 30 de las FARC, en el que se encargaba de la comercialización y envío de los alcaloides tales como clorhidrato de cocaína y pasta de coca desde los ríos Naya y Micay, ubicados en el departamento del Cauca, hasta Centroamérica. De acuerdo con el coronel Oswaldo Solano, comandante de la Brigada de Infantería de Marina Número 2, tras el hombre se llevó a cabo un riguroso seguimiento. En el momento de la captura en su poder, se halló un arma de fuego con un proveedor y 16 cartuchos para la misma e indicó que no portaba sus documentos de identidad y desconocía el número con el fin de evadir a las autoridades. La Armada Nacional logró la captura en el sector de Puerto Merizal desde alias Uberney, al parecer cabecilla del grupo armado organizado residual del Frente 30 de las FARC que delinquen en esta zona. Este sujeto es el responsable de narcotráfico en esta zona para luego ser transportada hacia Centroamérica. De igual manera, es el responsable de la extorsión a embarcaciones en esta zona del país. Solano resaltó que este sujeto delinquió desde el año 2013 hasta el 2017 en el Frente 30 de las FARC, bajo las órdenes de alias Dubán, quien sería el cabecilla de la comisión, y durante ese tiempo cobraba extorsiones y realizaba actividades del narcotráfico. Posteriormente, se encargó de garantizar la seguridad de Alas Diego Reguetón, quien asumió el control de su organización, además de haber participado en el asesinato del comandante de la policía del municipio de López de Micay en el mes de diciembre del año 2014 y fabricar e instalar artefactos explosivos con los que se pretendía atentar contra la fuerza pública en la comunidad de la localidad de Mención, Puerto Merizal de Itapara. Este sujeto le fueron incautados una pistola, un proveedor y 16 cartuchos. Con esta operación se logra impartar las finanzas y la logística de esta organización. El sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización con el que deberá responder por los delitos cometidos.